La verdad que es hasta el día de hoy, creo que va a ser por unos días, es algo que no lo podés, es algo inexplicable. Se te cruzan un montón de cosas porque en realidad no era la primera vez que lo corría, pero bueno, cuando llega el objetivo ese que tanto uno buscó, es una mezcla de sensaciones y estuve básicamente una hora, creo, tirada en el piso llorando porque no, o sea, es llegar al objetivo por el cual uno lucha tanto. Esto es mucho sacrificio, perseverancia, constancia y bueno, sobre todo el apoyo de la familia que es lo más importante. Es constancia, es disciplina, hay muchas veces que uno, yo soy mamá y trabajo también, por ahí se complica, pero bueno, es el apoyo de la familia y en mi caso de mis hijas que me aguantan y me acompañan, mi marido que me acompaña, así que bueno, feliz, supermente feliz, porque para mí era a lo que yo tanto deseaba y por lo que yo tanto entrenaba y voy a seguir entrenando y es por lo que más me gusta, así que bueno, la verdad que es una felicidad inmensa, no tiene explicación. De alguna manera acá estoy, porque más allá de que yo haya cumplido mi objetivo, fuimos muchos, varios de Belville y yo quiero felicitar a todos los que estuvimos el domingo, que verdaderamente el que la corre, el que corre este desafío de Río Pinto sabe lo que es, más allá de las horas que uno le ponga, así que quiero felicitar, quiero felicitar a mi sobrina Lucrecia Arroyo, que fue su primer pinto, que ella no, quizás no se dedicaba tanto a las ruedas gruesas, a la montaña, porque su disciplina era otra y fue, largó, hizo un buen tiempo, quedó cuarta, o sea que, y a mis compañeros, porque la verdad que el Río Pinto es, hemos corrido varias, pero es el desafío el Río Pinto y hay que estar y hay que largar y bueno, y hay que poner lo mejor, así que yo quiero felicitar a mis compañeros, que fuimos varios de Belville, así que bueno, quiero agradecer infinitamente a mi familia, agradecer a Santiago Giomi, que da la bicicletaría de Honcativo, que es el que me está acompañando este año, por el cual yo estoy corriendo, y Marina Arce, que es mi entrenadora, ellos son de Chivilcoy, a mis compañeros, como vos decís, a los que siempre salimos, a los que fuimos el domingo, bueno, y a mi familia que quedó acá en Belville, así que bueno, agradecerles, agradecer a todas las personas que de alguna u otra manera nos acompañan y nos apoyan en esto. Yo en mi categoría quedé primera en la A2, como vos decís, y en la general, que se cuentan las horas que largan las profesionales, que son las que largan antes, y bueno, y nosotras, yo quedé 12, mi tiempo fue 3.46, a un tiempazo, el año pasado había tenido la oportunidad de hacer 3.45, quedé sexta en mi categoría, pero este año se agregaron unos kilómetros, se cambió de lugar, el camino era casi el mismo, solamente era el inicio y el final, que se cambió, y se agregaron 2 o 3 kilómetros más, así que bueno, todo el mundo decía que había que o hacer el mismo tiempo o subir un poquito por la diferencia, fue complicada, porque se agregó el vientazo que había, el frío que hizo, y son los primeros fríos y capaz que el cuerpo nuestro no está acostumbrado, así que entre el frío y el viento, y yo creo que es la primera vez que lo corro así con viento en contra, así que bueno, había que meterle hasta el último y yo la verdad, termino festejando, pero siempre termino festejando, porque es el desafío y es a lo que uno va, y cuando me enteré, bueno, ya ahí, agárrenme porque la verdad que no sabía, sabía que estaba entre las primeras, pero no sabía que había ganado la categoría, así que bueno, inmensamente feliz. Si me olvidé de alguno, perdón, pero les agradezco a todos los que nos apoyan, porque es difícil conseguir alguien que te apoye, así que bueno, muchísimas gracias y espero que bueno, que podamos seguir haciendo podio, sobre todo por representando a él.